¡Cárcel! Gracias, señorita. Luce cabizbajo y preocupado, pues conoce la gravedad de los cargos por los que podría ser procesado. Antonio Camayo, quien sería el operador judicial y logístico de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, pasó su primera noche en el calabozo de Ladircote junto a los otros 10 detenidos durante la madrugada del último domingo. Los detenidos fueron trasladados a uno de los ambientes de la Dirección contra el Terrorismo para realizar diversas diligencias, mientras en los exteriores algunos familiares trataban de entregar alimentos a sus parientes. Para el ex procurador Antonio Maldonado, este es el inicio del caso, pues aún queda mucho más por revelar. Hay preguntas que hay que hacerse, preguntas fundamentales que hay que hacerse. ¿Quiénes protegieron en el ámbito más alto esta trama de corrupción? Por ejemplo, en el ámbito de la Corte Suprema, ¿quiénes protegieron a esos actores? En ese sentido, señaló que los detenidos podrían acogerse a la colaboración eficaz si brindan información nueva. Esa información tiene que ser en primer lugar oportuna, como usted bien dice, reveladora, en el sentido que tiene que contener información que sea corroborable, que no es una información que no pueda ser verificada en la realidad, y sobre todo que sea muy pertinente a los efectos de los fines de la investigación. Por la gravedad de los presuntos delitos, Maldonado cree que se cumplen los requisitos para una eventual prisión preventiva, pues los audios son contundentes. En varios de los audios, en las comunicaciones, quienes los llaman, obtienen como respuesta, dime a quién ayudo, dime a quién apoyo, ¿no? O sea, hay una amplitud y una disposición total para usar la investidura jurisdiccional en un marco de tráfico de influencias a cambio de dinero, ¿no? Entre los detenidos, figura José Luis Cabasa Roncaya, ex asesor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quien sería presunto coordinador y operador, así como el empresario Mario Mendoza, quien habría cumplido un rol similar. A la organización criminal se le imputan delitos referidos a corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, cohecho y peculado.